Muy buenos días. Damos inicio a la audiencia en el 149 periodo ordinario de sesiones sobre la independencia judicial en El Salvador. Se encuentran con nosotros los peticionarios, representantes de los peticionarios Ima Rocío Guirola, del Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera, vocera institucional. Vinicio Sandoval, GMIES, Grupo de Monitoreo Independiente, director ejecutivo. José Domingo Méndez, Concertación Democrática Nacional, presidente. José Luis Lobo Castelar, aliados por la democracia, por el IIDC, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, capítulo El Salvador, delegado. Roberto Rubio Fabián, Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, director ejecutivo. Y Federico Hernández, Cámara de Comercio, presidente. Se encuentran con nosotros los representantes del ilustre Estado del Salvador. Buenos días, señor embajador. Mucho gusto nuevamente de tenerles con nosotros y a todas las personas que le acompañan en la delegación. Bueno, damos inicio, por tanto, a esta importante audiencia que tiene por objetivo presentar información actualizada sobre presuntos atentados y amenazas contra la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y la independencia judicial en El Salvador. Vamos a comenzar la audiencia dando la palabra a los y las peticionarias durante 20 minutos. Por favor, se pueden presentarse antes de dirigir la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores representantes y señoras representantes del Estado salvadoreño, público en general, medios de comunicación, estamos acá en representación de diversas organizaciones no gubernamentales en El Salvador de sociedad civil que, preocupadas por las reiteradas situaciones de violación a la independencia judicial, especialmente en el caso de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, nos hemos abocado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en más de una ocasión y en esta como primera ocasión a nivel de audiencia temática que agradecemos se nos haya concedido. Estamos acá presentes como voceros y voceras de esta delegación, el doctor Domingo Méndez, expresidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el licenciado Javier Castro, director jurídico de FUSADES, mi persona Ima Guirola como vocera también, en este caso representando a esa mujer pero como vocera, y por supuesto también forman parte de la delegación, el ingeniero Arnoldo Jiménez de ANEP, el licenciado Federico Hernández de la Cámara de Comercio de El Salvador, el licenciado Neftalí Llanes de una federación sindical llamada Fuerzas, el licenciado José Jovel de la Fraternidad Unida Americana, El Salvador Americana, y estamos acá precisamente con la mejor de las intenciones de llevar esta preocupación que ya hemos señalado en nuestro propio país y que por lo tanto de alguna manera, si bien no se han agotado totalmente en nuestro país las situaciones de denuncia, pero sí realmente es fundamental que a través de la participación y de las peticiones que en su momento vamos a hacer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podamos también llegar al objetivo que no es de desacreditar al gobierno de la República de El Salvador, que no es la de favorecer o desfavorecer a partidos políticos, sino que es con el único propósito de contribuir al fortalecimiento del Estado Constitucional de Derecho en El Salvador, de la institucionalidad democrática y de la independencia judicial en nuestro país. De manera que, siendo ese nuestro objetivo, vamos a desarrollar los puntos correspondientes y para tener la posibilidad de conversar sobre esto. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Agradecemos profundamente a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos al haber concedido a esta delegación esta audiencia temática para tratar sobre la independencia judicial en El Salvador y confiamos en que los resultados que se obtengan habrán de contribuir sustancialmente para que en el futuro se respete el principio republicano de la separación de la separación de los poderes del Estado. La impunidad fue una de las tantas causas que dieron origen en mi país a la guerra civil, debido a que durante muchas décadas tuvimos gobiernos militares autoritarios en los que el sistema de justicia, debido a la ausencia de independencia judicial, fue deficiente e inoperante. Con la Reforma Constitucional de 1992 y la firma de los Acordos de Paz, se incluyeron algunos cambios en el funcionamiento del sistema de justicia al crear un nuevo procedimiento para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuya elección debía provenir de candidatos propuestos por el Gremio de Abogados y por el Consejo Nacional de la Judicatura. Es en virtud de tales reformas que en el año 94 la Asamblea Legislativa eligió por unanimidad la primera Corte Suprema de Justicia, la primera Corte para llevar justicia a estadios largamente ansiados por el pueblo salvadoreño. Es importante hacer notar que la Asamblea Legislativa de esa época ya contaba con la presencia de diputados pertenecientes al partido político en el gobierno, el FMLN, que por el Acuerdo de Paz abandonaron la lucha armada y se incorporaron a una contienda pacífica electoral. Esta Corte se le llamó por la coyuntura en que se eligió la Corte de la Paz. Como resultado de esa elección, realmente tuvo el privilegio de ser electo por unanimidad y ejercer el honroso cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia, del órgano judicial y de la Sala de lo Constitucional. Esta Corte quedó integrada por magistrados independientes, sin filiación partidaria ni vinculados a ningún grupo de poder económico e inspirados en la filosofía de los acuerdos de paz, hizo todos los esfuerzos posibles por dotar al pueblo salvadoreño de una justicia pronta y cumplida, depurando el órgano judicial de jueces corruptos e incapaces a fin de terminar en lo posible con la impunidad reinante en regímenes pasados. Asimismo, se introdujo legislación moderna acorde con las necesidades del momento. Por la forma en que quedó integrada esa Corte, sus actuaciones estuvieron dotadas de imparcialidad y de independencia. Lamentablemente, al terminar nuestro periodo, los partidos políticos que integran en su mayoría la Asamblea Legislativa dieron marcha atrás, eligiendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros altos funcionarios del gobierno mediante cuotas partidarias, iniciando de esa manera un claro deterioro en el sistema político, coartando la independencia de las instituciones y principalmente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Posteriormente, desde las trincheras de la sociedad civil y al Frente de Concertación Democrática Nacional, que yo tengo el honor de presidir, una de las organizaciones firmantes de la petición de esta audiencia, presentamos a la Asamblea Legislativa diversos proyectos de reformas al sistema político electoral que consideramos indispensables para vivir en democracia. Estos proyectos, en su gran mayoría, no tuvieron el beneplácito oportuno de ese importante órgano del Estado y duermen y durmieron el sueño de los justos. Concertación Democrática Nacional y me atrevería a asegurar que una gran mayoría de organizaciones de la sociedad civil consideramos que en el año 2009 era imperioso después de varios gobiernos conducidos por el mismo partido y en virtud del principio de la alternancia y confiados en que la transición sería necesaria para la construcción de un nuevo estilo de gobierno, apoyamos este proyecto. Efectivamente, a partir del 2009, se dieron importantes cambios en el sistema político. Hubo elecciones de alcaldes y diputados, se eligieron funcionarios en elecciones de segundo grado y el FMLN toma el poder, recayendo el cargo de presidente en el señor Mauricio Funes Cartagena. De esta manera, se inicia un nuevo periodo de transición y alternancia en el poder, como dijimos antes, dentro de los cambios que por constitución deberían de darse, también fue la elección de un tercio de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que por tratarse de un órgano que decide sobre los derechos fundamentales de los salvadoreños, reviste de una enorme importancia para la vida democrática de la nación. Después de intensas negociaciones, fue electa la actual Sala de lo Constitucional, integrada por cuatro magistrados, capaces e independientes, que han marcado indiscutiblemente grandes progresos en la justicia de El Salvador. Lamentablemente, debido a la injerencia de bloques de poder de los partidos políticos dentro de la Asamblea, a partir del 2010, a raíz de una sentencia de la Sala de lo Constitucional que devolvió la soberanía al pueblo salvadoreño para elegir a los diputados de la Asamblea Legislativa, votando por listas cerradas y desbloqueadas, se crea la primera crisis institucional en el país. Esta primera sentencia causó un malestar en una gran mayoría de los partidos políticos que integran la Asamblea Legislativa. Y en un exabrupto, sin precedentes, concertaron el tristemente célebre decreto 743 que coartaba la independencia de la Sala de lo Constitucional, como ustedes saben, máximo intérprete de la Constitución, y baluarte de la independencia judicial en estos momentos. La sociedad civil reaccionó indignada como un solo hombre y espontáneamente conformó aliados por la democracia, en la cual participan múltiples organizaciones representativas del país. Y en la actualidad se ha convertido en una fiel defensora de la Sala de lo Constitucional y de la Independencia Judicial. Posteriormente, la Sala, dentro de las facultades que tiene como órgano de control constitucional, continuó emitiendo fallos relacionados con los derechos políticos y legalidad en el nombramiento de funcionarios, encargos de segundo grado y delimitación de las funciones entre los órganos del Estado. Las amenazas y los ataques contra la Sala y por ende la independencia judicial continúan en estos momentos y se han acrecentado aún más en la presente administración, la cual no solo proviene de un fuerte bloque de diputados de la Asamblea Legislativa, sino que lamentablemente han contado con el concurso y la complicidad del señor Presidente de la República. Esta amenaza está representada por diversas demandas de particulares manipuladas por grupos políticos. Una de ellas, para colmo, fue presentada ante un organismo absolutamente incompetente como es la Corte Centroamericana de Justicia con el fin de incumplir los fallos de la Sala de lo Constitucional en su afán de controlar el órgano judicial como ha ocurrido en otros países al sur del continente y menoscabal el principio de la separación de los poderes base fundamental del Estado constitucional y democrático de derecho. En nuestro resumen, hemos presentado, apreciables, honorables señores de la Comisión, aparecen en detalle los múltiples actos de incumplimiento de fallos de la Sala que han deteriorado gravemente la independencia judicial en El Salvador, creando, como dijimos antes, una grave crisis institucional de grandes proporciones. El más reciente fallo de la Sala, declarando inconstitucional la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Salomón Padilla, por pertenecer al partido político en el gobierno, reafirma, una vez más, nuestro concepto de que la justicia no debe ser partidarizada. Porque, si un juez participa en política, quebranta la legalidad y socava definitivamente la legitimidad democrática. Finalmente, confiamos en que, con el informe detallado que hemos presentado a esta honorable comisión, resolverá en la mejor forma nuestro petitorio para el futuro de la democracia en la República de El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, señores comisionados y comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un gusto estar con usted esta mañana hablando de los problemas que aquejan a El Salvador. Para complementar lo que se ha dicho anteriormente, quiero manifestar que estos ataques contra la institucionalidad democrática en El Salvador, estos ataques contra la justicia constitucional que vienen sucediendo desde el año 2010 hasta la fecha, son conflictos que en apariencia son jurídicos, pero en el fondo son conflictos políticos orientados a querer anular a la sala de lo constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución en El Salvador. Se pretende controlar al principal control efectivo del poder que existe en El Salvador y es preocupante que esto venga sucediendo desde el año 2010. Hemos pensado que salíamos de una crisis, pero de repente nos damos cuenta que no. En el documento que se les va a entregar citamos 47 hechos que narran muy bien todo lo que estaba pasando desde el año 2010. Todo está debidamente documentado para que ustedes puedan constatar lo que ha sucedido. Estas distintas acciones se inician, como mencionó el doctor Domingo Méndez, con este decreto 743 que pretendía de que las decisiones de la sala de lo constitucional fueran tomadas por unanimidad. Este decreto fue sancionado de forma muy rápida por la presidencia de la República. También fue muy grave acudir a una corte regional nacida para la integración centroamericana, que es la Corte Centroamericana de Justicia, que no tiene ninguna competencia en materia constitucional. En el fallo que ésta emitió se hizo mencionar como Tribunal Supraconstitucional del Salvador y eso no es así. El Salvador no le ha cedido ninguna soberanía a esta corte regional nacida por aspectos únicamente de la integración económica. Desde esa fecha han habido múltiples intentos por querer destituir magistrados, intentos por remover a magistrados de la sala de lo constitucional. Se han promovido antejuicios, de hecho, hay uno en estos momentos. También se han promovido reformas al procedimiento de antejuicio, eso sucedió en el año 2012, para que la Asamblea Legislativa ya no tuviera ninguna participación, perdón, la Fiscalía General de la República no tuviera ninguna participación en el procedimiento de antejuicio, sino que únicamente esto se decidiera en la Asamblea Legislativa. También ha habido negativas del órgano ejecutivo de publicar sentencias de la sala de lo constitucional en el diario oficial. Vemos también cómo, a través de demandas interpuestas ante la sala de lo contencioso administrativo, se pretende querer declarar la inconstitucionalidad o declarar la ilegalidad de la elección de magistrados del año 2009, que como muy bien se dijo anteriormente, esta fue electa en el año 2009 y han sido unos magistrados que han actuado con mucha independencia y esta independencia tan así que ha afectado los intereses de los partidos políticos y también del órgano ejecutivo por mencionar. Entonces, vemos cómo cuando estamos con un ente independiente como lo que esperamos los salvadoreños, se dan todos estos intentos orientados a querer anular el control efectivo de constitucionalidad que ejerce la sala de lo constitucional. Estas acciones que también han sido a través de creación de comisiones especiales en la Asamblea Legislativa para destituir magistrados, ver de qué forma se cambian los quórums en la sala de lo constitucional y de esa forma poder desarticularla. Eso lo vemos con mucha preocupación. Desde luego que todas estas acciones afectan el Estado de Derecho, debilitan la confianza en las instituciones y al final los perjudicados son los salvadoreños. Son los salvadoreños que demandan y necesitan tener una sala de lo constitucional que vele por sus derechos. Por eso es importante que se hacen estas acciones que vienen a desgastar la institucionalidad democrática del país, que vienen a desgastar y afectar esta independencia judicial que se pensó con los acuerdos de paz suscritos en el año 92 y que ahora estamos viendo estos grandes retrocesos. En estos momentos, tal como se mencionó, se declaró la inconstitucionalidad del presidente de la Corte Suprema de Justicia por su afiliación política partidaria. La sala de lo constitucional determinó que de acuerdo a las competencias de idoneidad, este no podía tener afiliación política partidaria por estar en un ente de control jurisdiccional. Estamos pendientes de que se haga esta elección conforme a los parámetros. Si bien es cierto, como estamos inmersos en una campaña electoral por las elecciones presidenciales que hay en el año 2014, las reacciones de los partidos políticos no han sido de forma frontal contra la institucionalidad. No obstante, sí hay algunas amenazas latentes, como lo es un antejuicio que ha sido promovido contra los magistrados de la sala de lo constitucional y que ahí está en la asamblea legislativa, así como una demanda que mencioné anteriormente presentada ante la sala de lo contencioso administrativo para que se declare legal la elección. Demanda que carece totalmente de fundamentos jurídicos. ¿Qué vemos en el futuro? En los próximos, en el año 2015 se van a elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en el año 2018 se van a elegir cuatro magistrados de la sala de lo constitucional, cuatro de cinco. Esa elección es muy importante para el país porque no queremos que vaya a haber un retroceso en cuanto a la independencia que han mostrado estos magistrados de la sala de lo constitucional y hemos visto todos los intentos que han existido por querer anular a la sala de lo constitucional. Entonces, sí nos preocupa que los partidos políticos quieran partidizar la justicia constitucional en el año 2018 y es por eso que nosotros desde la sociedad civil estaremos trabajando de cara a que tengamos una justicia constitucional independiente como necesitamos en El Salvador. Y sin mencionar para cerrar que lo positivo de todas estas crisis institucionales ha sido el despertar de la sociedad civil. La sociedad civil articulada en redes como la Aliados por la Democracia que todos los que estamos acá integramos esta red que ha enfrentado de cara a estos ataques contra la institucionalidad que han provenido tanto de la Asamblea Legislativa como también del órgano ejecutivo. Finalmente, darles las gracias y expresar nuestra preocupación porque sí creemos de que el país no se puede dar el lujo de retroceder y tener una justicia constitucional totalmente partidizada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tienen tres minutos si quieren hacer las peticiones. En ese sentido, si creeríamos que el 743 fue el final de las amenazas a la Sala de lo Constitucional, realmente el listado es grande y gravísimo, desde luego incluyendo expresiones de diputados inclusive llamando drogadictos y ebrios a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el presidente de la República que expresó que quizás tenían ojos en la nuca y estaban paranoicos y esa fue una expresión una de mayo de 2013 y otra de septiembre de 2013 y finalmente ante esta situación consideramos que es fundamental el respeto en todos los sentidos y las peticiones están por un lado en función de un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las graves amenazas probadas y comprobadas contra la independencia judicial en El Salvador y en particular contra la Sala de lo Constitucional que se decreten medidas cautelares en tanto la protección a la integridad de los magistrados y magistradas propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la realización de una investigación in loco para analizar en profundidad y constatar los hechos acá señalados y recabar nuevos elementos sobre la situación de la independencia judicial en El Salvador por supuesto también estamos hablando de un informe especial sobre la situación de la independencia judicial en El Salvador con recomendaciones porque lo que buscamos es el fortalecimiento de la institucionalidad y estamos solicitando también que se designe una relatoría especial sobre la independencia judicial en El Salvador para que pueda desarrollar estas acciones que sea documentada además la situación expuesta relativa a estas amenazas a la independencia judicial a fin de aperturar al respecto un expediente de denuncia contra el Estado salvadoreño que ya hay dos denuncias que en el año pasado en julio del 2012 presentamos tanto la coalición para la reforma política y electoral CRE como aliados por la democracia y finalmente expresar que si no hay respeto a la institucionalidad democrática y al Estado constitucional de derecho no hay ninguna garantía para el respeto a los derechos humanos en cualquier país del mundo muchísimas gracias muchísimas gracias a los peticionarios la peticionaria antes de dar la palabra a los representantes del ilustre Estado El Salvador quisiera presentar a quienes me acompañan la comisionada Rosmaría Antoine el comisionado Rodrigo Escobar Gil el secretario ejecutivo de la comisión interamericana y la secretaria ejecutiva adjunta de la comisión interamericana muchas gracias por su posición señores y señora peticionaria y doy la palabra 20 minutos a los representantes del Estado muchas gracias señora presidenta relatora para El Salvador comisionada Ortiz señores comisionados Antoine y Escobar Gil señor secretario ejecutivo secretaria ejecutiva adjunta coordinadora de la región mesoamericana un saludo extensivo a los compatriotas peticionarios de la presente audiencia en la cual el Estado de El Salvador evidenciará su compromiso con la causa de los derechos humanos y su voluntad de cooperación con los órganos competentes del sistema interamericano de derechos humanos cuya independencia y autonomía respeta y cuyas decisiones reconoce procedo a presentar a la delegación del Estado en primer término el licenciado Carlos Urquilla subsecretario de inclusión social a su izquierda la licenciada Tania Camila Rosa directora general de derechos humanos y a su vez a su izquierda la licenciada Gloria Evelyn Martínez directora de sistemas internacionales de protección ambas del ministerio de relaciones exteriores ellos se referirán a la materia objeto de la presente audiencia en la cual El Salvador como un Estado democrático y social de derecho evidencia una pluralidad de puntos de vista de disensos y de perfectibilidad en la búsqueda de políticas públicas contexto en el cual las fuerzas vivas del país se manifiestan cedo la palabra a la delegación Buenos días señoras comisionadas señor comisionado peticionarios peticionaria y público en general la independencia del sistema judicial constituye sin duda una garantía para el efectivo funcionamiento del órgano judicial pero además asegura el cumplimiento y la protección de otros derechos fundamentales y como garantía procesal permite consolidar un Estado democrático de derecho por lo que El Salvador reconoce que un sistema de justicia independiente se erige como uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática esta independencia del poder judicial en El Salvador se sustenta sobre una serie de garantías que inician con su organización y funcionamiento regulado por la norma de mayor rango la constitución de la república y por la ley orgánica judicial las que establecen la potestad exclusiva del órgano judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado la garantía de independencia de magistrados y jueces en el país en el ejercicio de función jurisdiccional también se encuentra consagrada por la constitución de la república que establece que estos son independientes y que están sometidos exclusivamente a la misma constitución y a las leyes del país conforme a este precepto constitucional los jueces sin distinción de jerarquía son independientes para juzgar las causas que ante ellos se controvierten lo que constituye además un componente fundamental que integra las garantías de un debido proceso esta independencia del órgano judicial respecto a los otros órganos del estado también es asegurada por la constitución con previsiones que aseguran su independencia económica es así que el legislador constituyente le confirió al órgano judicial como garantía de estabilidad financiera que anualmente disponga de una asignación que no puede ser inferior al 6% de los ingresos corrientes del presupuesto del estado además de los aspectos generales puntualizados sobre la independencia orgánica y presupuestaria del órgano judicial es importante referir que la independencia funcional de los magistrados y jueces se garantiza en primer orden con el establecimiento de la carrera judicial que constituye en sí misma una garantía de estabilidad e independencia de los magistrados y jueces y que se regula a través de la ley de la carrera judicial que desarrolla el principio de estabilidad de los jueces así como sus promociones y ascensos con estos antecedentes el estado pasa a referirse a uno de los puntos planteados por los peticionarios de esta audiencia que constituye un incidente superado la provisión del decreto 743 o decreto transitorio a la ley orgánica judicial que introdujo reformas en la manera en que la sala de lo constitucional adopta las decisiones de inconstitucionalidad de las leyes y decretos legislativos con la homologación de la votación requerida en las distintas salas de la corte suprema de justicia para adoptar resolución la aprobación del citado decreto fue calificado por diversos sectores como un atentado a los principios de separación de poderes e independencia judicial por lo que en el salvador el salvador desea comunicar al ilustre comisión que desde su aprobación de eventual reforma o derogatoria del decreto 743 fue un tema de discusión en la asamblea legislativa y de constante búsqueda de acuerdos técnicos y políticos de las distintas fuerzas representadas en este órgano de estado el cual conoció y discutió diferentes propuestas presentadas en su seno por distintos grupos parlamentarios referidas a nuevas reformas de la ley orgánica judicial o derogatoria del citado decreto con el interés de encontrar consenso tales propuestas fueron analizadas por la comisión de legislación y puntos constitucionales de la asamblea legislativa lo que derivó finalmente en la aprobación el 27 de julio de 2011 del decreto número 798 que estableció nuevas reformas a la ley orgánica judicial y dispuso la derogatoria expresa del decreto 743 obteniendo así este debate una solución positiva lo que constituye un reflejo de la voluntad de respeto a la corte y a la independencia judicial paso a continuación la palabra a mi compañera Gloria Martínez buenos días un saludo a las señoras comisionadas señor comisionado peticionario y peticionaria y demás personas que nos acompañan continuando con la presentación por parte del estado de El Salvador deseo destacar que la justicia en El Salvador vive hoy un nuevo momento marcado con decisiones del máximo tribunal del país de notable trascendencia jurídica ya que se ha ejercido un control de constitucionalidad sobre diversos aspectos con incidencia en los tres órganos de estado entre los cuales se encuentran la declaratoria de inconstitucionalidad del traspaso de recursos no ejecutados del presupuesto general a la presidencia de la república la declaratoria de inconstitucionalidad de la comisión especial creada por la asamblea legislativa para investigar actuaciones de la inspectoría general de la policía nacional civil las decisiones referidas a reformas electorales que dibujaron un escenario político diferente en las pasadas elecciones al haberse eliminado la elección de diputados por medio de listas cerradas y bloqueadas además de haberse superado la imposibilidad de candidaturas independientes la declaratoria de inconstitucionalidad de los nombramientos del ministro de justicia y seguridad pública y del director de la policía nacional civil con fundamento en que su formación militar es incompatible con la nueva doctrina de la seguridad pública y la más reciente declaratoria de inconstitucionalidad del decreto legislativo por el cual se nombró al presidente de la corte suprema de justicia lo anterior bajo el fundamento de contradicción a la constitución en cuanto al principio de independencia judicial con respecto a los partidos políticos estas y otras decisiones ciertamente han generado amplias y plurales reacciones en diversos sectores en el salvador pero reflejan la independencia con que el máximo tribunal constitucional en el país adopta sus decisiones como parte de la dinámica del equilibrio de poderes que se inscribe en un desarrollo democrático debido a las preocupaciones de afectación a la independencia judicial en el salvador el estado considera importante resaltar la apertura que ha mantenido a los procedimientos especiales de naciones unidas sobre derechos humanos a partir de la invitación abierta y permanente formulada de manera oficial y formal en el año 2010 en el marco del examen periódico universal a partir de entonces el salvador ha recibido la visita de distintos mecanismos vinculados al tema de derechos humanos no solo del sistema universal sino también del sistema interamericano entre los que se encuentra la visita oficial de la señora relatora de naciones unidas sobre independencia de jueces y abogados doctora gabriel la nul quien visitó el salvador del 19 al 26 de noviembre del año 2012 la relatora se reunió con los titulares de las distintas instituciones del estado relacionadas con la temática propia de su labor para conocer sus apreciaciones respecto de la independencia e imparcialidad del sistema de justicia en el salvador los procedimientos de formación y selección de los funcionarios judiciales y de los abogados así como también de la fiscalía general de la república contando con la más amplia colaboración para el ejercicio de su mandato al finalizar su misión la señora relatora compartió sus conclusiones y recomendaciones preliminares con los representantes de las instituciones con quienes dialogó durante su visita posteriormente el estado conoció el informe conteniendo sus observaciones completas y recomendaciones para el país en relación a este tema las que fueron hechas del conocimiento de cada una de las instituciones a que éstas involucran el estado se ha encontrado abierto además a escuchar los planteamientos de los peticionarios tanto en esta audiencia como en la audiencia previa que sobre este tema se realizó el mes de marzo de 2012 y ha expresado su disposición de atender los requerimientos de información de la ilustre comisión y sus observaciones lo que pone de manifiesto su reiterada voluntad de mantener una comunicación efectiva con la sociedad civil y con la comisión cuyas decisiones reconoce y cuya independencia y autonomía el salvador respeta el estado reconoce además la importancia de este espacio de diálogo con los peticionarios y con la ilustre comisión por lo que expresa su disposición de continuar con el mismo en el país y reitera su compromiso de brindar a la comisión las informaciones que requiera y que sean accesibles y pertinentes sobre la materia objeto de esta audiencia muchas gracias muchas gracias a las representantes del ilustre estado del salvador gracias también a los peticionarios y peticionarias doy la palabra a mis colegas comienzo con la comisionada Rosmaria Antoine si tiene algunas consultas y luego el comisionado Escobar actually this is a very complex issue the facts of which I'm still not too clear because it's such contradictory information and I appreciate that as the petitioner said this is really a sort of a preliminary sort of forum and it's useful for us but I suspect it's probably more appropriate for the kind of petition issues so that we can really digest these issues which are very very important and have to do not just with independence of judiciary but really intrinsically separation of powers so I one of the things that I was not clear about was the status of the Central American Court of Justice it wasn't clear to me what exactly is this court because it seemed to me that was one of the important issues I note that the 743 has in fact been repealed from the information that I have here but it was still not clear to me the status of that court which made a ruling which apparently was considered so I would like to get some more information on that and also I was interested in hearing because the state has said that there's been a lot of dialogue and supposedly some consensus reached at least from the document that was had before me that does not seem to be the case but in terms of just a general question I also wanted to get some more information about removal of judges I know it's not specifically mentioned in the document but I think that would give me a sense of how independence of judiciary is played out in El Salvador so I would have liked to get some more information concerning the removal of judges generally and the security of tenure I think for me that's what I'm most interested in hearing now but as I indicated it does seem to me that it's the state of transition in El Salvador and the information seems to be very contradictory thanks for the opportunity un segundito muchas gracias comisionada le paso la palabra al comisionado El tema que se plantea en la presente audiencia es de sumo interés para la comisión interamericana al punto de que recientemente se ha reformado el reglamento de la comisión y uno de los criterios para incluir a un estado en el capítulo cuatro es la falta de independencia judicial la la independencia judicial es un elemento esencial en un estado democrático de derecho sin un poder judicial independiente es imposible la garantía y la protección de los derechos humanos es fundamental en las democracias constitucionales de derecho que haya un tribunal constitucional independiente atribuciones que en unos casos ejerce un tribunal constitucional especializado en otros casos una sala constitucional de la corte de una corte suprema son los dos modelos que adopta el constitucionalismo latinoamericano pero es fundamental un tribunal constitucional independiente teniendo en cuenta que el tribunal constitucional es el órgano o a quien la autoridad a quien se le confía la interpretación auténtica de los derechos humanos y es el tribunal de derechos humanos en cada país en el salvador el tribunal de derechos humanos es la sala constitucional de la corte suprema realmente me parecen muy preocupantes los planteamientos que han realizado los peticionarios lo del decreto 743 es preocupante porque hay muchos estudios en en el derecho comparado y la forma de atacar la independencia de un tribunal constitucional es simplemente cambiando las mayorías cuando es por ejemplo cuando es un tribunal de nueve magistrados y se exige una mayoría simple de cinco una forma de atacar la independencia es exigir una mayoría de siete magistrados entonces fundamentalmente ese es un ataque a la independencia judicial la el que el poder ejecutivo o la asamblea legislativa ejerza presión en la designación de los jueces de los operadores de justicia también es un atentado a la independencia judicial el que se instauren causas disciplinarias para perseguir a los jueces y magistrados con base en sus decisiones eso afecta también sensiblemente la independencia judicial si los fallos de los jueces no se cumplen ahí se está erosionando la democracia y el estado constitucional de derecho realmente los fallos de los jueces constitucionales no a todo el mundo les gusta normalmente un fallo de un tribunal constitucional tiene mucha repercusión social y política y lo normal es que los fallos a un sector de la opinión les gusta y a otro sector de la opinión no le gusta eso es eso es normal pero el que no gusten los fallos no significa que no deban respetarse y acatarse los fallos de los tribunales constitucionales se tienen que respetar acatar y se tienen que cumplir y el primer llamado a cumplir un fallo judicial y a dar ejemplo de acatamiento es el poder ejecutivo por eso preocupa mucho el que ciertas sentencias del tribunal constitucional gusten o no gusten porque es cierto algunas decisiones no gustan pero si es preocupante que algunas sentencias no sean publicadas en el diario oficial como aquí se ha señalado entonces el llamado es al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y al fortalecimiento de la justicia constitucional en realidad el sistema interamericano de derechos humanos tiene instrumentos para monitorear estos problemas y adoptar medidas orientadas al fortalecimiento de la democracia entonces por esa razón aun cuando las denuncias que se han presentado acá son sobre temas bastante complejos son temas que no pueden ser objeto de pronunciamiento por parte de la comisión o de los comisionados en una audiencia de estas pero si requerimos que nos amplíen la información tanto los peticionarios y peticionarias como también por parte del estado para hacer un monitoreo y un seguimiento adecuado de la situación entonces esperamos no en esta audiencia sino más adelante que nos amplíen la información porque se trata de una información básica y esencial para el debido cumplimiento del mandato de la comisión muchas gracias después de los puestos por el comisionado Rodríguez Escobar queda poco por agregar sin embargo antes de dar la palabra una aclaración que quiere hacer la comisionada Antoine yo quisiera simplemente preguntar sobre la obligatoriedad de la publicación de las sentencias de la sala de lo constitucional si es necesaria esa publicación y de qué poder público depende el diario oficial le doy la palabra a la comisionada Antoine para una aclaración doy la palabra entonces a los peticionarios tienen cinco minutos y si hubiera después algo que agregar por favor siéntanse siempre libres de contribuir con la comisión con información por escrito por favor tienen la palabra los peticionarios muchas gracias la señora presidente también un presupuesto de los comisionados Antoine y Escobar Gil no me cabe menor duda que si el comisionado viviera en El Salvador ciertamente estaría de este lado de la mesa en efecto todo lo que él ha comentado sobre las condiciones mínimas para que exista independencia judicial en un país y ciertamente en los países latinoamericanos no podemos hacer la excepción evidentemente tienen que cumplirse de esa manera y es lo que en esta oportunidad estamos denunciando ante esta ilustre comisión particularmente en efecto lo que buscaba el decreto 743 que como bien comentaba el estado ha sido derogado era precisamente la unanimidad de los cinco magistrados de la sala lo constitucional es decir haciendo que fueran unánimes todas las decisiones que se tomaran cuando sabemos que esto es imposible aquí seguramente en temas tan importantes como derechos humanos no vamos a estar todos claros de una misma posición y exigirle esto por un decreto legislativo a los magistrados de la sala lo constitucional precisamente es lo que buscaba tanto el legislativo como el ejecutivo en el caso de la corte centroamericana de justicia que nace para procurar la integración económica de los países centroamericanos no tiene jurisdicción sobre qué es constitucional o no constitucional en el salvador es que si no no tiene sentido que tengamos una sala de lo constitucional el salvador de ningún momento en ningún momento ha cedido a una corte centroamericana regional que es y que no es constitucional de nuestro país de hecho ningún país centroamericano ha cedido esa jurisdicción a ningún tribunal internacional si no no tendría ningún sentido que tuviéramos un tribunal supremo una corte suprema de justicia en el salvador eso creo que de alguna manera aclara lo que mencionaba la comisionada Antoine y creo que algunos de mis colegas van a hacer alguna otra aclaración si tal vez este quería referirme a las observaciones del comisionado Escobar efectivamente lo que está sucediendo en el salvador es una persecución una persecución a los magistrados de la sala de lo constitucional a cuatro magistrados de la sala de lo constitucional por estar tomando sentencias fallos que son incómodos incómodos para el gobierno incómodos para la asamblea legislativa como bien lo dijeron los representantes del estado se declaró inconstitucional la partida secreta del presidente se declaró inconstitucional que los ciudadanos tuvieran que elegir diputados con base a la bandera del partido político y no con base a las personas se declaró inconstitucional también el hecho por ejemplo del ministro de seguridad y el director de la policía nacional civil nombrado por el presidente de la república se declaró inconstitucional que el presidente de la corte de cuentas el de la contraloría general de la república fuera participación tuviera participación política partidaria se declaró inconstitucional que el presidente de la corte suprema de justicia tuviera participación política partidaria y obviamente esto no les ha gustado a los que han sido afectados en este caso el ejecutivo y la asamblea legislativa este se tienen en estos momentos ante juicios contra los señores magistrados que han tomado estas valientes decisiones valientes e independientes decisiones y el único contrapeso que ha tenido en este momento la sala de lo constitucional también debo decirlo es que aquí nos ve ustedes reunidos representantes de organizaciones que tradicionalmente han defendido la democracia representantes de la empresa privada representantes de sindicatos de trabajadores dentro de aliados por la democracia también hay representantes de universidades representantes de jóvenes representantes en fin y esa red amplia de diversidad ideológica es lo que nos ha permitido pero todos luchando por el cumplimiento de un estado democrático de derecho es lo que nos ha permitido generar ese contrapeso necesario para salir a defender incluso a las calles y se organizó una manifestación de más de mil personas en el momento en el que en el momento en el que se quería nombrar magistrados de manera inconstitucional otros que estaban básicamente asumiendo estas ilegalmente estas atribuciones entonces efectivamente lo que nosotros pedimos es Gabriela Nol relatora de independencia judicial de las Naciones Unidas así como lo han explicado llegó del 19 al 20 de noviembre hizo un análisis de lo que estaba sucediendo en aquel momento y tomó algunas recomendaciones y esas recomendaciones eran orientadas al fortalecimiento de la independencia judicial en El Salvador al procedimiento de cómo se nombran desde las calificaciones que deben de tener las personas que vienen del Consejo Nacional de la Judicatura que vienen de la Federación de Abogados para ser nombradas después candidatos a ser seleccionados por la Asamblea Legislativa como magistrados de la Corte Suprema de Justicia de tal manera de asegurar que las características que se cumplen responden a la honorabilidad a la competencia a la no vinculación partidaria entonces pero todo eso implica todo un procedimiento hay recomendaciones de ella respecto a todo este proceso así es que sí sé que es un caso complejo pero sí agradeceríamos mucho pues tomarlo en cuenta porque El Salvador en este momento está a punto de perder su sistema de contrapesos Muy breve solo comentar en el 2012 llegamos al extremo de tener dos Cortes Supremas de Justicia paralelas una de derecho y una de facto porque había una que no quería aceptar un fallo de inconstitucionalidad con la pregunta del diario oficial este depende del Ministerio de Gobernación donde está la imprenta nacional o sea que depende del órgano ejecutivo de la Presidencia de la República y el diario oficial no tiene ninguna potestad para decir esta sentencia la voy a publicar no, tiene que publicarla entonces en ese caso lo que pasó fue que se publicó en un periódico de circulación nacional la sentencia y medio segundo solamente para poder reiterar nuestra solicitud y agradecemos que nos den esa posibilidad de ampliar sobre esto de poder darle un seguimiento y nuestra reiteración sobre una relatoría especial y una investigación in loco para poder profundizar en este proceso y lo peor que nos puede pasar es negarnos a una realidad porque si nos negamos a una realidad no podemos abordarla y necesitamos fortalecer nuestro estado constitucional de derecho muchísimas gracias señores peticionarios le doy la palabra ahora al estado por cinco minutos muchas gracias señora presidenta señora comisionada señor comisionado señores representantes y peticionarios me gustaría únicamente reiterar que para el estado del salvador la independencia judicial es efectivamente un pilar importante valioso indispensable para la consolidación de un estado de derecho me gustaría en ese sentido también reiterar de que la discusión por la independencia judicial y el fortalecimiento del estado de derecho es una discusión de larga data en el país la misma constitución de 1983 sufrió modificaciones con los acuerdos de paz en el 92 para fortalecer el esquema de la independencia judicial aún ahí posteriormente la comisión de la verdad de las naciones unidas cuando hace su muy valioso estudio sobre los 12 años del conflicto armado también contiene un conjunto de importantes recomendaciones que lamentablemente los actores políticos de ese momento no tuvieron la posibilidad de desarrollar y que muy afortunadamente la señora relatora para la independencia judicial de naciones unidas ha retomado en su informe que ha sido citado por los peticionarios efectivamente ahí se retoman estas ideas importantes de desconcentrar funciones administrativas en el poder judicial de mejorar la carrera judicial y avanzar en estos aspectos que aún han estado pendientes desde que los acuerdos de paz fueron suscritos algunas de las preguntas que han sido planteadas por la ilustre comisión tienen que ver con estos aspectos del decreto 743 que efectivamente no es un decreto vigente fue un decreto que tuvo una vigencia efímera afortunadamente porque las diferentes acciones que hubo de naturaleza política y jurídica llevaron a que el sistema político reflexionara nuevamente y tratara de enmendar este error pero como fue expresado por mis colegas el decreto 743 no tenía una finalidad en los términos que ha sido planteado lo que pretendía era homologar el régimen de votaciones que existía en las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia tenían un régimen de votaciones similar al que se propuso para la sala constitucional lamentablemente eso no fue interpretado de esa manera y para evitar que se considerara que existía una intencionalidad de limitación al poder judicial rápidamente la asamblea legislativa derogó expresamente ese decreto para que no quedaran dudas corrigió en ese sentido el error pero antes de que eso sucediera a los pocos días la misma sala constitucional del Salvador había declarado la inaplicabilidad de este decreto de manera que la posibilidad de haber surtido efectos fue absolutamente nula y aunque insisto que su intención inicial era la homologación del régimen de votación de las restantes salas a las que se les pide un estándar de votación mayor a una simple mayoría por otro lado relacionado con la y la sanción rápida que se indicó acá que hubo se debió a que era un decreto transitorio era un decreto que tenía una finalidad completamente transitorio y ese tipo de decretos tienen que ser expedidos con velocidad el propósito no era únicamente el de tocar los regímenes de votación por otro lado cuando se ha hablado de la corte regional centroamericana efectivamente es una corte de integración es una corte de derecho internacional y es una corte en la cual como muy bien han expresado los peticionarios El Salvador nunca ha cedido su soberanía para que la corte resuelva sus conflictos de constitucionalidad no obstante el estatuto de la corte centroamericana de justicia que está vigente en El Salvador desde 1992 contiene una disposición que establece que es atribución de la corte centroamericana resolver conflictos entre órganos de estado justificada o no justificadamente la asamblea legislativa que fue la que impugnó una sentencia acudió en esa competencia para bien la sala constitucional recientemente ha declarado que esa competencia no puede llegar a resolver controversias de constitucionalidad entonces en ese sentido lo que había era una interpretación jurídica los actores políticos siento yo que optaron por una opción de derecho equivocado no optaron por una opción de derecho y ahora queda claro con seguridad jurídica que ese no es un mecanismo que se deba seguir utilizando finalmente con relación a la indicación sobre el funcionamiento del diario oficial efectivamente también como lo han dicho los señores peticionarios depende del ministerio de gobernación que es a su vez una oficina del órgano ejecutivo pero el diario oficial lo sabrán ellos perfectamente también posee un retraso de aproximadamente 30 a 35 días no no es posible saltarse las fechas del diario oficial por los efectos jurídicos que esto tiene en esa ocasión la publicación del diario oficial hubiera significado que los efectos de la sentencia se retrasaran muchísimo más tiempo afortunadamente en una interpretación de la sala constitucional ese efecto de publicidad de su sentencia se suplió con la publicación que se hizo por los periódicos nacionales de manera que aunque comprendemos que pueden haber inconformidades reiteramos nuestra reiteramos que finalmente el sistema va funcionando probablemente a un ritmo más lento del que nosotros quisiéramos pero el sistema va funcionando va corrigiendo los problemas de constitucionalidad que se encuentran reconocemos y reiteramos el informe valioso que ha presentado la señora relatora de Naciones Unidas y hacemos votos porque Estado y sociedad civil podamos sumar nuestros esfuerzos para el cumplimiento pleno de sus recomendaciones y nuevamente dispongo a disposición también proveer a la honorable comisión de toda la información escrita y verbal que nos sea solicitada para su tratamiento muchas gracias bueno muchísimas gracias en nombre de la comisión quisiera darles la oportunidad de cierre en medio minuto si es que todavía tienen algo que decir desde la comisión seguimos atentamente esta situación de la sala de constitucional no es nueva no es la primera audiencia que hacemos sobre el tema y desde la comisión estamos atentos a todo lo que ocurre estamos con mucho interés felicitamos a la sociedad salvadoreña unida en esta ocasión para traer este tema y también a los representantes del estado por la información que nos proporciona y quedamos atentos en lo que podamos ser útiles si tienen algo que agregar por favor utilizando estos últimos segundos que esta honorable comisión le está dando a la delegación del salvador quisiera poner en en mucha darle mucha relevancia a la actuación que ha habido en estos últimos años a partir de los primeros atropellos que ha habido contra la institucionalidad y en la presencia de la sociedad civil organizada en el salvador es decir la presión de la sociedad civil ha ejercido tanta fuerza y ha sido tan determinante para poder frenar los intentos para incumplir los fallos de la sala de lo constitucional la sociedad civil se organiza a raíz de la primera sentencia del 2010 que le dio la oportunidad de devolverle la soberanía al ciudadano para poder votar por persona causó la insatisfacción que han mencionado nuestros compañeros aliados por la democracia ha ocupado en el país en los últimos tiempos en forma nueva inédita no había existido antes en el pasado una sociedad civil organizada que verdaderamente pudiera freno pudiera el freno al poder político y velar por el respeto absoluto a la sala de lo constitucional del salvador máximo intérprete de la constitución que es la que está velando precisamente por la constitucionalidad y por ende para que en el salvador señora presidenta podamos vivir en el futuro una plena democracia muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes quieren por favor muy amable señora presidenta y en ese ámbito de hacer un cierre conclusivo finalmente volver a reiterar nuestra disposición para avanzar de la mejor manera en la consolidación del estado de derecho y ratificar que una muestra de eso es que ninguna de las más polémicas sentencias de la sala constitucional como se pudieran calificar a este conjunto de sentencias ninguna de ellas ha dejado de ser cumplida probablemente los mecanismos de cumplimiento no han sido los más expeditos que todos deseáramos pero todas las sentencias finalmente han sido cumplidas no todas como bien se ha dicho satisfactorias para algunos sectores del asociado de los actores políticos eso es normal la resultante más importante en el estado de derecho es que finalmente los actores políticos están sujetos al imperio de la ley y eso se ratifica con el comportamiento de las autoridades públicas al obedecer todas las sentencias dictadas por la sala constitucional muchas gracias damos por concluida esta audiencia y les reitero el agradecimiento a ambas partes hasta luego muchas gracias